Cambiamos de tema, vamos a hablar de alguna manera del presente también, de la Argentina igualitaria y del peso que tuvo Mar del Plata y el peronismo en ese sueño argentino, lo vamos a hacer con Juan Carlos Torre. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por estar aquí. Bueno, Juan Carlos es un sociólogo respetadísimo, doctor en Sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París y autor de un libro que acaba de salir, Mar del Plata, Un Sueño de los Argentinos. Lo vemos en pantalla, a ver si tenemos la tapita a mano para mostrarlo, que lo escribió en coautoría con Elisa Pastoriza, profesora emérita de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Allí está Mar del Plata, Un Sueño de los Argentinos y además un sociólogo dedicado a entender y estudiar muy profundamente el peronismo y también los movimientos obreros en la Argentina. Juan Carlos, se debate actualmente en muchas sociedades, vemos en Chile, en la Argentina, el tema de las sociedades igualitarias. Usted define en este libro que Argentina siempre se ha pensado como una sociedad que tiene como su horizonte ser una sociedad igualitaria y Mar del Plata es un emblema de eso. ¿En qué sentido? Bueno, Argentina desde muy temprano estuvo animada, esa es la frase, por lo que podemos llamar un impulso igualitario. Impulso igualitario, dos puntos. Todo argentino, por haber nacido en la Argentina, se presume que tiene derecho a los mismos recursos y a los mismos derechos que los demás. Sí. Esa es una idea inspiradora, que a lo largo de los años se va a materializar en la Argentina y va a ser de la sociedad argentina una sociedad móvil y porosa. Mar del Plata. Mar del Plata es una ventana a ese impulso igualitario porque creada como fue en 1885, 1890, 1900, como Villa Balnearia de los sectores altos, muy rápidamente se convirtió en objeto de deseo del resto de los argentinos que comenzaron a fluir ahí con la consigna. ¿Y por qué yo no? Claro, ¿y por qué yo no? Está bien. Sí, un objeto de deseo y la aspiración de tenerlo también. Exactamente. Ahora, lo que a mí me parece particularmente interesante de Mar del Plata se asocia en esta década del 1880 con lo que se llama en el sentido común la oligarquía argentina y estos meses de descanso, días de descanso en un balneario que se quería parecer a Europa. Y sin embargo, hay ya el nacimiento de una voluntad igualitaria por la mirada de los otros sobre eso. ¿Por qué esa oligarquía pensara a la Argentina en términos igualitarios? Yo no sé si la pensaba en términos igualitarios, no viene el caso acá. Lo interesante es que una oligarquía, llamémosla así por convención, que abre generosamente las puertas. Y por esas puertas así abiertas, comienza a fluir en forma, digamos así, molecular, espontánea en muchos otros sectores sociales. Al punto que esas clases altas que habían creado esa villa balnearia poco a poco comienzan a retroceder sobre su propia creación. Y esto lo vamos a ver en 1920, cuando abandonan la playa Bristol, que era el sitio de su elegancia, y comienzan, yo llamo, una suerte de éxodo en la dirección al sur, a Playa Grande. Dejando los lugares originales a manos de los nuevos sectores sociales. La revista Caras y Caretas, una revista de la época muy popular, unos pequeños y modestos, no burgueses, que lo que quieren es disfrutar del verano, sin el Oropel y sin la sofisticación de las clases altas. Ahora, la Bristol entonces ya era popular en ese 1920. Se segmenta la ciudad, Playa Grande es para la élite y la Bristol para los sectores populares. Comienza la segmentación, no se va a concretar todavía entonces, pero sin duda. Lo que tiene interesante de Mar del Plata, a diferencia de otros balnearios que he podido recorrerlo, es que son 25 kilómetros de playa. Si uno va a viajar, son 5 kilómetros de cuadra. Y hay otros balnearios igualmente más chicos. Como son chicos, rápidamente, esta cosa de encontrarme siempre con los más parecidos, provoca segmentación. En cambio, Mar del Plata, con esas generosas 25 kilómetros, hará la oportunidad de que cada cual pueda, y esa es un poco la filosofía del libro, los más diversos sectores sociales pudieran participar del veraneo bajo el mismo sol y bajo la misma playa. Y eso es lo que hace que Mar del Plata, diferenciada socialmente, se convierta en un destino para una diversidad importante de Argentina. Un destino inclusivo, una utopía inclusiva. Exactamente. Claro, interesante. La historia de este libro no es la historia de Mar del Plata propiamente, pero no es la historia de una idea de Mar del Plata. Claro, es muy interesante. Juan Carlos, a veces cuando se estudia la idea de Estado y el rol de la maquinaria educativa en ese Estado que tenían las clases dirigentes de finales del siglo XIX, por ejemplo, los colegios nacionales, y claramente el Colegio Nacional de Buenos Aires, con esa infraestructura maravillosa, representaba una especie de entidad consagrada que tenía que ser admirada, donde se impartía educación. Es decir, la infraestructura, el edificio, la arquitectura apuntaban a una idea de Estado, de Nación y de Sociedad. ¿Se puede hacer esa misma lectura en relación a la Mar del Plata imaginada por las clases dirigentes y del modo en que se les imagina después el peronismo a esa ciudad? Apenas Mar del Plata la crea los sectores altos, se inviste de un poder social. Y de veranero a Mar del Plata se convirtió en una obligación social. Tanto es así que sectores altos, muchas veces ellos, sin recursos suficientes porque una mala cosecha los dejaban fuera de combate, cerraban las puertas de sus residencias y avisaban que estaban en Mar del Plata cuando no lo eran. Y era Mar del Plata. Se convirtió en una obligación social. Y quienes no eran de los sectores altos también sintieron que merecían eso. En 1900, digamos así, si alguien se portaba bien en una escuela, el premio era un viaje a Mar del Plata. Si alguien era muy buen maestro, un premio era Mar del Plata. Mar del Plata es algo así como una consagración social. Sí, sí. Entonces, pienso que Mar del Plata va a, digamos así, condensar ese sueño de los argentinos una excelencia compartida. Ajá. ¿Por pertenencia a una clase dirigente o por ganarlo por mérito el buen estudiante que es enviado con un premio? Exactamente. Ya la pertenencia no hace diferencia, ya no es central, sino que es apetito, ¿no? Sí, sí, sí. Que mueva a la Argentina y que la distingue en el resto de América Latina. El resto de América Latina no tiene este espíritu igualitario. Argentina es un país en donde los de abajo miran a los ojos a los de arriba. Esto distingue a la Argentina del resto de América Latina. Esta, mirá a los ojos. Sí, sí. Es una señal de autorrespeto. Claro. De dignidad. Claro. Es el colapso de esa deferencia que los de abajo suelen ofrecer a los más de arriba. Claro, no hay jerarquía, hay paridad. Hay la búsqueda de una paridad. Hay jerarquía, sin duda. Pero esa jerarquía siempre está sometida al asedio. Claro. La palabra invasión ha sido frecuente para hacer la historia de la sociología argentina. Es decir, sobre todo se la usa en el caso del peronismo. La sensación de invasión. De sectores de la sociedad constituida ante esas masas proletarias. Bueno, la palabra invasión preexiste al peronismo y la vemos ya en 1928 cuando lo podemos leer en una revista, El Hogar, entrevistan a un señor de la primera época que dice... Me acuerdo cuando entraba al Hotel Bristol en el comedor, todos nos conocíamos. Era como un palco de la vieja ópera. Ahora, cuando voy por la Rambla, en 1928, siento que estoy en otro país. Esta idea de que la sensación de asedio, la sensación de invasión, es propia de una sociedad que multiplica las vías de movilidad social. Claro. Ahora, es interesante porque en el sentido común está instalado que el peronismo con los movimientos obreros y sindicales irrumpe en el mar del plata y cambia la lógica de la exhibición y de la representación de los distintos sectores sociales. Sin embargo, lo que usted señala es que sucede mucho antes. Sí, sobre muchísimos años. Claro. Digamos que esa idea que usted ha condensado en esa frase es la eficacia de un relato. Un relato que apenas uno lo mira de cerca con la lupa de la investigación. Claro. Se vuelve agrietado. ¿Por qué? Porque la madre plata que conocemos ahora, la hace en 1938, en 1940, el gobernador de la provincia de Buenos Aires se llama Manuel Fresco, que suprime todo rasgo de la vieja mar del plata de la elite y construye esos superedificios que es el hotel provincial y el casino. Despeja así, ya de movida, en 1940, el escenario para la ciudad balnearia. Sobre esa ciudad balnearia se incorporará luego el peronismo. Claro. Pero ese es un escenario que ya está definido de antemano. Ahora, ese hotel provincial no estaba pensado para la elite, sino para clases medias que iban invadiendo la ciudad. Argentina en los años 20 y 30 es una ciudad dominada ya por un espíritu, el espíritu clase mediero. Claro. Para ese espíritu se abren las puertas de la plata. Y digamos así que en los años 20 y 30, Argentina, pero también en el mundo, irse de vacaciones se vuelve una moda muy familiar. Irse de vacaciones. Y nosotros... 20 y 30. Argentina es un país extrovertido y siempre está sintonizado con lo último. Y lo último, es divertido lo que dice, es interesante lo que dice Fresco. ¿Qué dice Fresco en 1936? Se dice por ahí, y en momentos de crisis, no hay nada mejor que la obra pública. En 1936, es un keynesiano conservador, fraudulento, y construye con esa filosofía, ¿no?, este súper balneario que es Mar del Plata. ¿La idea de pan y circo de alguna manera? No. ¿No? A ver. No, pan y circo no tiene nada que ver. Quiere decir, Argentina en los años 30 está recuperándose de la crisis de 1930 y la inversión en obra pública es mano de obra, es empleo. Pero es inversión de obra pública en un balneario, en una ciudad de balneario. En un balneario. No en hospitales, digo, estaba ofreciendo esparcimiento. Sin duda, porque es la demanda de la época. Es la época de la obra pública. Es el balneario, pero es también el asfalto. Claro. Se asfalta Dolores, Mar del Plata. Claro, la ruta también, ¿cómo se llegaba a Mar del Plata? Se llegaba hasta Dolores y después, bueno, era difícil. Sí, sí. Era camino de tierra. O tren, ¿en la vía tren? Siempre hubo tren. Siempre hubo tren, sí. En los años 20 comienzan a ser algunos aventureros en auto. Claro. Y el Touring Club organiza una expedición de 50 autos, ¿no? Sí, sí. Que les lleva casi un día llegar a Mar del Plata. Claro. En 1920 y pico. Una expedición. Era una expedición. Claro. La pavimentación de esa ruta cambia el estado. ¿Es la ruta 2 o es otra? Sí, sí. Es la ruta 2. Y de esa manera Mar del Plata otra vez se vuelve abierta y generosa. Claro. Porque hay una ruta y porque hay una infraestructura acogedora. Ahora, ¿están los sectores acostumbrados, los sectores de la clase dirigente, de la elite, acostumbrados a ir a Mar del Plata? Mar del Plata se abre e incorpora a los sectores populares. Pero los sectores populares se incorporan fácilmente a ese hábito de las vacaciones en un lugar que no les pertenecía de alguna manera? La idea de no pertenecer es una idea discutible porque en la Argentina todo el mundo siente que todo le pertenece. Basta salir de la Argentina, estaba leyendo, un argentino que va a México, un argentino letrado, académico, que camina por la Ciudad de México con otro mexicano letrado académico y lo invita y dice no, ahí yo no entro, no me corresponde estar ahí. En cambio, en la Argentina la idea de que no me corresponde o sí me corresponde es una idea siempre en debate. Sí, entiendo. Y eso, esa idea de que no me pertenece no es tan cierta porque todo el mundo se siente que tiene derecho a eso y así se va a armar esa... Ahora, Juan Carlos, en el libro usted nos cuenta que hubo un momento en que se hicieron planes desde el Estado para que los turistas viajaran efectivamente a Mar del Plata de los sectores más populares. Sin duda, sin duda. Y costaba que llegaran allí. Sin duda, pero hagamos una distinción. A ver. En 1920, curiosa experiencia, hay elecciones y gana un socialista la comuna. Hasta ese momento Mar del Plata sí era, digamos así, recorrida por gente que venía por la suya. En 1920, los socialistas dicen no, ahora esta es una política oficial, una política pública y lanzan una consigna que es extraordinaria en 1923, pro-democratización de Mar del Plata. Es decir, lo que hasta ese momento era una experiencia molecular se convierte en objeto de política pública y son los socialistas los que comienzan con iniciativas de carácter público a tratar de aumentar la gente que va a Mar del Plata. Claro, administrar esa democratización y con qué efecto. Un efecto fenomenal. Efecto fenomenal. Sobre eso, aparece luego fresco, se van sumando hasta que llega el peronismo. Y el peronismo también dice, lanzó una política de turismo social. Sí. Pero ya para entonces, ya para entonces, la idea de que Mar del Plata está al acceso de todos, ¿no? Es un lugar común. El peronismo dice, bueno, vamos a tratar de hacer más plena la idea. ¿Cuál es la idea? La idea es que todos los sectores sociales pudieran, ¿no? Participar de ese mismo sol, de esa misma playa. El peronismo lanza una súper iniciativa que va a ser lo que se llama la colonia de vacaciones en Japán, Malar. Pero es una colonia de vacaciones a 30 kilómetros de Mar del Plata. O sea que, Mar del Plata es intocada todavía. Claro. Por el largo brazo del Estado peronista. Claro. Y quién, de un modo u otro, se anticipa, porque hay que construir nueve hoteles de 500 camas cada uno en Japán, Malar. Sí. Es el gobernador mercante, gobernador de la provincia de Buenos Aires, que lanza una consigna. Usted se paga el pasaje y la provincia el hospedaje. Sí. E invita a los sectores populares a inscribirse en esa... Sí. Para ir a Chapadmalal, alojarse en Chapadmalal. Para ir a Mar del Plata. A Mar del Plata. Se está haciendo Chapadmalal. ¿Qué es lo que hace el mercante? Va a Mar del Plata y le dice a los hoteleros, señor José Rodríguez, necesito 30 camas, señor José Martínez, necesito otras 20 camas. Y va armando un combo de una oferta de 300 camas o 400 camas e invita a la gente, a los trabajadores, a ir a Mar del Plata. Y los trabajadores se anotan, van. Los trabajadores al principio andan con vueltas. Ajá. Porque, sin duda, hay viejos obreros, los mercantiles, los bancarios, los ferroleros, que conocen qué es ir de vacaciones. Pero hay un millón de nuevos trabajadores que llegan a Buenos Aires, Gran Buenos Aires, entre 1936 y 1946, que vienen del campo. Para acudir, la idea de las vacaciones es muy rara, todavía no. Entonces, hace esa convocatoria mercante y no se nota mucha gente. Tanto es así que se cuenta y quién no lo cuenta, el brazo derecho del mercante dedicado al turismo social. Llegó el caso de un jefe de una oficina pública que amenazó con exonerar a los trabajadores porque no se inscribían. Ajá. Entonces, se hizo lo que yo ya moríamos a hoy día con Focus Group. ¿Qué pasa? ¿Por qué no? Sí. Y entonces, no, eso no es para nosotros. ¿Ir de vacaciones? ¿A dónde? Claro, el ocio no era valorado todavía, ¿no? Claro. En esos sectores nuevos. Claro. ¿Ir de vacaciones? ¿Qué ropa tengo que tener? Claro. ¿Cómo es vivir en un hotel? ¿Con quiénes me voy a...? Claro. No. Entonces, se lanzó una política para tratar de anular ese prejuicio. Claro. Y se invitó una masa crítica de veraneantes y cuando vinieron esos... Sí, se ve. ...vinieron tan contentos y ya no fue posible. Hubo que multiplicarlos. Claro, se instaló el derecho como un derecho adquirido. El punto acá que quiero llamar la atención es esto. A ver. Se creó una expectativa allí donde no existía. Claro. El peronismo va al encuentro de demandas, sin duda alguna. Salario, empleo, bienestar. Pero también amplía el horizonte de la demanda. Claro. Y una de ellas convertir también el veraneo, el mar del plata, ¿no? En un deseo de los sectores populares. Un deseo y un derecho que inmediatamente se convierte en un deseo y un derecho. Exactamente. Entonces, la gracia del peronismo consistió en eso, en seguir una ruta que ya estaba atrasada. Claro. Porque Mar del Plata, Perón va a ir en el año 54 a inaugurar el festival de cine. Y va a decir, hace 10 años, ¿cuándo? 1944. Yo vine y esta balnearia era un balneario de los ricos. Nada más equivocado esa frase. No era el balneario de los ricos, era un balneario muy abierto. Claro. Lo que pasa es que Perón, el peronismo creó una suerte de relato antes y después. Y el antes al peronismo era de una Argentina en la oscuridad, en la penumbra y en la explotación. Claro, explotaba por esa oligarquía, ¿no? Claro. Cuando en realidad esa oligarquía ya se había batido en retirada y había entregado muchos de sus fueros a esas pujantes clases medias a lo largo de los años 20, a los años 30. Hay última pregunta, Juan Carlos, ¿se puede establecer una especie de continuidad entre el proyecto de la oligarquía de la generación del 80 con la democratización de la escuela pública y esta democratización de Mar del Plata de unas décadas posterior? Se puede decir, yo no sé si es un proyecto, digamos así, pensado, pero sí exactamente es una idea que se nutre de una oligarquía liberal al principio, que abrió generosamente con dificultades, con conflictos, pero hizo posible que la Argentina fuera un lugar de destino para tantos inmigrantes europeos que en los años 10 y en los años 20 venían de la Argentina y seguramente no venían a morirse de hambre. Claro, y con una dignidad de sentirse pares e iguales, ¿no? Sí, sí. Muchísimas gracias, Juan Carlos Torres, por esta clase sobre Mar del Plata y la Argentina igual. Y una invitación a que compren el libro que está muy bueno. Sí, lo mostramos, es muy interesante. Muchas gracias. La lectura para enero, el libro de Mar del Plata de Juan Carlos Torres. Vamos a un corte en la repregunta de Noticias a Fondo.